Feliz Navidad les desea Honda Motonova, por supuesto aquí en la casa matriz J.Romo 1016. Lo esperamos en nuestra Sucursal Tecistán, Juan Gil Preciado 4045. Iniciamos hoy aquí desde Honda Motonova. Ya estamos aquí en la que es nuestra casa con nuestros amigos de Honda Motonova, celebrando más de 28 años a su servicio porque Honda Motonova es una empresa más del grupo Vanguardia. Iniciamos ya con la CGL 125 Tool, la motocicleta de las 3Bs. Buena, bonita y barata lo tiene todo, además de potencia, rendimiento y lo mejor es su precio de $17,900 pesos, precio de contado. Y le agregamos una B que es un bono de $1,000 pesos para que la estrenes esta Navidad y lo uses en nuestra moto boutique BGD Sport. Tenemos más para ustedes, vamos ahora con la CVE 150 Invicta Modelo 2016. Lo mejor cuando de línea deportiva se trata, motor de alto rendimiento, freno de disco en cada rueda. Y aún mejor su precio de $30,900 pesos, precio de contado. Bono navideño aquí en Honda Motonova, $1,500 pesos para que te lleves accesorios. El ambiente navideño se respira aquí en Honda Motonova. Continuamos con más, vamos ahora con la Dio 110, ya modelo 2016. Nuevos colores, además de conservar su diseño a la vanguardia. Y un mejorado sistema de frenos Kombi Brake, seguridad al máximo por tan solo $20,550 pesos. Y bono navideño aquí en nuestra moto boutique BGD Sport de $1,000 pesos para que te lleves lo que quieras. De lo que tiene Tony ahí para ustedes. Presentamos ahora una gran novedad. Por fin llega a México la Sumer X. Increíble motocicleta. Con diseño novenoso, excelente funcionamiento, ahorro de combustible. Te la llevas por un magnífico precio de $39,999 pesos, precio de introducción. Frenos de disco, Hilding Stop Fuel Injection, 110 centímetros cúbicos, solo aquí en Honda Motonova. Por supuesto antes que nadie. Tenemos también otra de las novedades de Honda, la CB1 2016 práctica innovadora motocicleta, ideal para uso urbano. Precio de contado $22,200 pesos de introducción. La estrenas de volada y tiene un bono de $1,000 pesos válidos en nuestra moto boutique BGD Sport. Tienes una motocicleta Honda usada y la quieres dar a cuenta por una nueva, aquí te la tomamos en Honda Motonova. Prepara tus regalos esta Navidad en nuestra moto boutique BGD Sport, donde tenemos una gran variedad de accesorios para ti, amigo motociclista. Y en esta temporada de frío tenemos la línea de chamarras con protección para dama y caballero, distintos colores y estilos. También contamos con pantalones especiales para tu seguridad personal. Visita nuestra moto boutique BGD Sport y te convencerás. Aquí encontrarás también distintos modelos de guantes. Manejamos guante tipo cross, guante de tela con protección en los nudillos y guantes de piel térmicos. Están extraordinarios, tenemos todas las tallas y todos los colores. Aquí en nuestra moto boutique BGD Sport. En luces LED, por supuesto, manejamos las mejores marcas para que equipes tu motocicleta, tu cuatrimoto o cualquier aplicación. Ven y visita nuestra moto boutique BGD Sport, adelanta el regalo de esta Navidad. Cualquiera de nuestras dos sucursales, J.Romo 1016, Juan Gil Preciado 4045. Recuerda que Honda Motonova es una empresa más del Grupo Vanguardia.